Nos encontramos con Paco Cascam, que es un belenista de tradición desde muy niño, porque empezaste desde muy pequeño. Explícanos lo que vamos a poder ver en tu casa en estas navidades del 2012, este belén que tiene bastantes metros y que es bastante espectacular. Paco, explícanos un poco cómo es tu belén. Pues como veis, he dedicado a hacer un establo humilde, pobre, donde se refugió José y María y allí dio a luz lo que estáis viendo, el misterio, que es a Jesús. Entre una mula y un buey. La mula, como veréis, está un poco retirada porque según las escrituras dice que a la Virgen María le dio una coz y la Virgen María le dijo, mula serás, pero no parirás. Como veis, está retirada y el buey es el que le da calor a la Virgen. Luego se han enterado, porque era el misterio, se han enterado los pastores y como veis van llegando cada uno con lo que puede. Uno con un pan, otro con una alforja, otros vienen en camino. Otros van con una cesta, otro chiquillo lo acompaña a su madre. Las vacas, como veis, se están pastando y los pastores se van acercando. Otros salen al encuentro porque oyen jaleo y como veis se van viendo que van llegando sus majestades los reyes. Porque son los reyes, como se dice. Y para hacer el puente, por ejemplo, aquí ya no utilizas agua, se utilizan unos espejos cristales. Exactamente, unos cristales que dan el efecto del agua. Hombre, hubiera sido mucho más bonito con el agua, lo que pasa que yo no tengo una plataforma y no tengo tiempo para hacerla. Tiempo en que si gastas un dinero que lo puedes aprovechar varios años. Luego al fondo se ve otro establo de un corral en la que va saliendo el pastor con las ovejas, la borriquilla. Estamos aproximadamente, ¿cuántos metros entonces tenemos de...? Pues aquí tenemos 4 metros de Belén por 1,22, un poco más de 1,22, 1,30. Porque se pierde un poco la parte atrás para poner las montañas. Y como veis está todo aprovechado. Son sabanas viejas de casa, pintadas. Y con un poco malicia, lo que no está pintado es la nieve. Que es el efecto verlo de noche porque el cielo está todo totalmente estrellado. Verlo de noche, la luna brilla en la noche que es lo que hace que el misterio tenga esa poca luz en que es de noche. Las palmeras arropan el establo.